Pero ¿cuál es el helado que más les gusta? Por ejemplo, la galleta, pues como los... Es que me hacen daño a todos, pero es que... No, y la galleta... La galleta era play, ¿no? Uf, claro. Sí, la galleta era más carita. Sobre todo que la galleta era uno de los únicos productos, incluso en la actualidad, que conserva el helado que a mí me gusta, porque no le gusta a nadie. ¿Es de ron con pasas? Ron con pasas. Es verdad. El ron con pasas, galleta de ron con pasas. O sea, pero eso no sabía realmente a ron. No, obviamente no. Ya uno que conoce el sabor del ron. Ah, sí. Pero era lo más cercano en esa época. Muchachos, les voy a decir... Es que ron con pasas es un sabor... Yo creo que a uno le desbloquean ese sabor como a los 50, ¿no? Yo creo que a los 50 vamos a probar el ron. Vamos a sentir... Uy, la vaina está fuerte. Logro desbloqueado. O sea, pero venga, yo voy a decir, se van a burlar de mí. Se van a mofar de lo que voy a decir. Pero yo no tengo conciencia en mi infancia de que existiera el salpicón con helado. Yo vine a hacer el salpicón con helado. Existía el salpicón y el helado. Pero cuando lo juntaron y lo vendieron junto, creo que a nosotros nos tocó el nacimiento de eso. Estamos viejos. O ustedes recuerdan cuando niños, denme un salpicón con helado. No había salpicón con helado. Es que igual tampoco me gusta. Pero, ah, sí. Y le echan una cantidad enferma de lecherita. Yo no entiendo por qué. Pero es que acá somos unos criminales para la comida. No, 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 los diabetólogos aquí. Yo he visto que a eso le han hecho a vos esas pepitas de color. O sea, lecherita, helado, salpicón, pepitas de colores, un barquillo, ripio de papa. Todas las saltas, mostazas, salsa de tomate. No, 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 no ¡Gracias!